Música Me lancé al mundo del autónomo, un mundo duro, mucho esfuerzo, mucho trabajo, un mundo en el que la competencia que ha habido o había en aquellos momentos era voraz, cuando yo empecé pues se montaron cinco servicios más aquí en la provincia y después los que ya estaban, que eran los grandes, que eran los servicios oficiales, entonces pues tuve que luchar como con garras y dientes ahí a afianzarme, fui cogiendo marcas y sobre todo pues mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas de dedicación y estudiar, y estudiar porque lo que sabes cuando sales de una carrera no es nada, tienes que seguir y seguir y seguir. Bueno, de hecho sigo estudiando, o sea que yo no he parado en los 30 años de estudiar, porque si no estás en el mundo este de forma constante preparándote, pues garras como han cerrado todos, han cerrado también los antiguos y ya pues realmente quedamos tres servicios técnicos, de los cuales pues ellos han direccionado por un sitio y nosotros en los 30 años hemos buscado siempre un producto que no sepa hacer nadie, un producto que consigamos mantener una clientela, una constancia durante el año, para que así pues siempre he tenido empleados y ese margen de cuatro o cinco empleados, seis empleados que hemos tenido aquí siempre, se han mantenido constantes en los 30 años. Hay que agradecer evidentemente el esfuerzo de los trabajadores y el esfuerzo del autónomo en el que pues en todos estos años hemos tenido problemas, problemones económicos, laborales, cambios de sistemas, recordemos lo que era un aparato electrónico hace 30 años y lo que es hoy en día, recordemos las cámaras de vídeo de foto como funcionaban antes y como funcionan hoy en día, pues hace 30 años no existía un ordenador y ahora pues reparamos portátiles, reparamos cámaras de fotos, somos la referencia para reparación de centros oftalmológicos, reparamos aparatos de los quirófanos de oftalmología que nos traen aparatos que usan ellos para polir en el caso de los dentistas o para operar en el caso de los oftalmólogos, reparamos campímetros, reparamos instrumentación láser. Existe la osolocencia programada, eso es una cosa que se inventaron ya las marcas hace mucho tiempo, de hecho pues ha habido marcas que fabricaban productos muy buenos y al final terminaban con no vender porque su producto seguía funcionando, entonces pues las marcas han aprendido eso, hay que darle pues una duración a los aparatos para que así de esa manera pues la gente vuelva a comprarse otro. ¿Qué ocurre con esto? Pues que vale, pero eso al final pues es un problema para el medio ambiente, es un problema para la sociedad en sí que se vuelve excesivamente consumista, nosotros nos traes un producto, nosotros te vamos a ver el producto, vamos a darte presupuesto y usted decide si lo repara o no, si usted decide no repararlo, lo lleva a un punto de recogida o nosotros mismos nos encargamos de llevarlo a punto de recogida para que no haya contaminación y si lo decide reparar, pues mira, se lleva usted su producto reparado, con garantía, con calidad. Trabajamos con toda España, sobre todo en cámaras, cámaras digitales, cámaras de vídeo, profesionales y portátiles. Portátiles hemos llevado una empresa mayorista, tenía 530 tiendas repartidas por toda España y hemos estado llevando la reparación de los portátiles, con lo cual las tiendas nos enviaban a nosotros. En las cámaras pues tenemos profesionales repartidos, tiendas en ciertos puntos de España que recepcionan para nosotros, nosotros se las recogemos y después a través de nuestra página web recogemos, vía agencia de transporte, pues recogemos en cualquier punto de España cualquier tipo de producto de este. Es importante el estar preparándose constantemente, el estar ahí en el trabajo diario de buscar nuevas alternativas a cosas que empiezas a ver que caen, puedan ser como ha pasado con la fotografía de un tipo, como es la televisión, nada que ver tiene que ver una televisión de hoy en día con la de antes. Entonces pues hay que estar siempre, hay que estar siempre. Eso conlleva un esfuerzo importante, el personal, yo, la estructura, de instrumentación, de preparación, pero ahí estamos. Es la única manera creo que cualquier autónomo se mantengan en esa línea, en esa línea de decir, tengo una línea estable de trabajo, una línea que te produce lo que te produce, no te hace rico, pero bueno, en ocasiones tienes que poner tu dinero, pero bueno, pero lo que sí es cierto es que te da una estabilidad de tranquilidad, de que tú cuando te vas a acostar, pues dices, hoy he hecho el trabajo bien y mañana otra vez. Y ya está. ¡Gracias!